Gata gasolinera bandía, mi mamá me puso Mimi sin vergüenza Sí, parece hijo de ella ese gatito, ese ratoncito Se llama Mimi sin vergüenza Que este ni se parece, se parece de ella, ¿no? Sí, por eso Pero ya los odia Yo la estoy grabando Está muy querido Se vea fuerte Se vea fuerte